qué tal amigos vamos a ponerle aire a la Cherokee originalmente andaba buscando un compresor un compresor puro compresor salía directo pero después encontré un kit de trompetas y tanque entonces éste ya tiene el compresor el tanque y las trompetas es un escándalo pero bueno a mí me interesa más el aire y compramos el kit en 2200 pesos dólares el costo 2200 pesos mexicanos en amazon ahí lo encontré y vamos a ponerlo aquí ahí tenemos mucho espacio vamos a ponerlo aquí es 12 volts y es de 150 libras de presión vamos a poner la toma esta es una toma para pared una toma pasamuro entonces aquí es donde va a agarrar el plástico y aquí son conexiones rápidas donde va la manguerita aquí ahí ya entra que nos sale y este va a ir a este lado y aquí le conectamos la manguera y a inflar llantas y lo que se necesita este le vamos a ponerle una T y ya se me cayó vamos a ponerle una T aquí para sacarle a las cornetas y a este lado así va a quedar aquí como necesitamos que quede esta parte aquí hacia adentro aquí es donde más tiene en esta parte es donde más tiene hueco aquí para poder hacer la maniobra entonces vamos a hacerle el agujero aquí y ahí le marcamos tiene guatas le voy a cortar el pedazo esta parte va a ponerle un bomba nos va a ponerle un bomba que no nos va a ponerle un bomba me está aquí le vamos a ponerle un bomba Gracias. Y debe de quedar el tamaño de este. Vamos a agarrar una piedra, llamamos la fresa. Vamos a agarrar una piedra. 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 Ahora tiene. Aquí va a quedar la... Agarrar una piedra. Creo que está con la mano. Vamos a agarrar una piedra. Y aquí ya estamos conectando el compresor. Ahí va. Tiene aquí unos numeritos. El de arriba es 87, que viene siendo el compresor. Este amarillo viene siendo la señal del switch. Que viene siendo el... 86, el de la señal. El de la batería viene siendo el 30, y el 85 viene siendo la tierra. Ahí está. Bueno. Hay que ponerle fusible también para que no... Por si llegue a ser corto. Y... Bueno, eso es para el compresor. Y acá ya le está... Aquí este va con el negro. Vamos a fijarnos a ver si no se calienta... El cable fue el más grandecito que encontramos. Este, pero... Esperemos que no, no se caliente. Aquí está. Y el otro va al negro. Ahí va. Y aquí... Este cable es como de teléfono. De internet, creo. Me parece. Y nos sirve para... Para sacar todas las señales de aquí. Este cable es como de teléfono. Este cable. Este puño de cables. Solo va hacia aquel lado. Hacia la... Hacia la batería. Y aquí... Un cable rojo. Se convierte en... Siete cables... De batería. Para aquí agarrar la señal. Y de aquí la mandamos acá. Esta es batería. De aquí la mandamos al switch. Y el switch... A la señal de allá. Así es como va. Y es más práctico porque... Pasas un solo cable. Grueso. Y con eso. No estás pasando un chorro de cables. Porque aquí no lleva mucho voltaje. Nada más. Pues es poco voltaje de señal. Y así es como se va haciendo el... Burlote de... De cables. Justo. Acaba de excavacion. Ahí quedo. Tenemos que intentar un poquito. Un poquito. Tiene Se hizo una fuerte Tiene cero libras Tiene cero libras Deja la prenda para que No se descargue Sí, en la bolsa no era Sí, en la bolsa no era 90 libras 90 libras No se descargue 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 120 Cuatro staras No se descargue 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 Se lo hacía muy rápido No, no, no Miren ya después Esta manguera fue la que compré Esta la compré en Mercado Libre Y pues alcanza perfectamente A las llantas La cajuela A las llantas Y viene con su soplete Viene con varias boquillas ahí Ahí les voy a poner el link también Para que Ah no me ponte Ahí está Y pues aquí te ahorra mucho espacio Y listo Ahí está La neta Levanta las Bueno cuando le puse aire El compresor levanta como de 5 De 5 en 5 De 5 en 5 libras Cada Cada que le pongo Cada carga Pero pues también son llantos muy grandes Y yo creo que también Pero puede ayudar Si se te desmonta Pues con poquito aire Ya le avientas fuego La inflas Y vámonos De volada Contraer poquito aire O sea si aguanta Pone emergencia Lo que está Y ya viene con Con esto Con esto Con esto Para echar aire Dame un poquito El開 Multe Te 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 Gracias por ver el video.